Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, estamos en Rocket League, y bueno, estamos encontrando un rival, ¿no? Aquí, lo primero. Y bueno, habréis visto el título del video, y bueno, os habréis dado cuenta, ¿no? De por qué. Yo he dejado de subir Rocket League al canal, ¿no? Y básicamente, pues, quería explicarlo así un poco. Y bueno, os hubieros un partidito. ¿Habéis visto eso? Bueno, quizás no se nota, ¿no? En el video. Pero yo sí lo noto jugando, y la verdad es que estoy bastante cansado ya de esto. Es el lag, ¿vale? El principal motivo es el lag, ¿vale? Todos los partidos me van lagados desde hace un par de actualizaciones de este juego. No hay un partido en el que la conexión me vaya bien, ¿vale? La conexión me va mal casi todos los partidos. Apenas puedo jugar a este juego, y básicamente esa es una de las principales razones, no por las que he dejado de subir este juego. Tenía preparada la segunda temporada del Roboto 1500 puntos. No la puedo grabar. No la puedo grabar porque cada partido que juego, lag, lag y lag. Y el lag me hace fallar ocasiones, me hace no poder parar algunos tiros, me hace perder partidos, lógicamente. Y por tanto no me hace llegar a esos puntos, ¿no? Que yo intento conseguir en esa serie. Como veis este partido es mágico, ¿no? Este partido va con buena conexión. 64 de ping. Pero es que la mayoría estoy a 80, 80 y mucho, 90. Esto estoy diciendo a un jugador, ¿vale? Podría subir partidos estándar, ¿no? Podría jugar con amigos y eso. Bueno, vaya lagazo que acaba de pegar ahí. Partidos con amigos y eso. Bueno, este partido no va perfectamente, ¿vale? Me pegan algunos tirones también. Pero podría subir partidos con amigos, como digo. Pero esa serie, pues, no podría subirla, ¿no? Podría a lo mejor reducir el número de puntos a 1.000 o algo así. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero jugar lo que es el Robato 1.500 puntos no lo puedo volver a subir. Y jugar a este jugador individual tampoco. Para jugar estándar con dos matados. Contra tres matados, pues, la verdad es que, no sé. Como que no me convence, ¿no? Entonces, como mucho, podría subir partidos con amigos y eso. Si veo que apoyáis este vídeo, pues, pues lo haré, ¿no? Ya sabéis, apoyar el vídeo, si queréis. Si no queréis, pues nada, no apoyéis el vídeo, yo dejaré de subir Rocket League. O subiré como gameplay ocasional, ¿no? Alguna, yo otra vez, pero poco más. Eh, la serie, pues, si me queréis dejar alguna idea de serie o algo. Pues también. Pero la del Robato 1.500 puntos que yo tuve. Y que iba a hacer una segunda temporada. Lo tenía todo preparado para hacerla. Pues, finalmente, la cancelo, ¿no? Bueno, me cancelo la opción de hacer una segunda temporada porque no puedo jugar a individual. Eh, ¿sabéis qué? Si no puedo jugar a individual, pues, lo que puedo jugar es estándar. Y dobles, pues, así, así, ¿no? No va muy bien tampoco. Chaos no quiero jugar porque eso... Bueno, en realidad sé que puedo jugarlo. Pero es un caos, ¿no? Somos demasiados. Eh, así que nada, si queréis, pues, juego estándar. Y, no sé, me podéis dejar alguna serie, ¿no? Para jugar en... En duelo estándar. Que sería duelo... Bueno, sería clasificación individual. Pero jugando 3 vs 3, ¿no? No sé cómo va la puntuación de eso. Si va... Es que no sé. No sé si era por victorias o algo. Vale. Vale, nos ha marcado. Igual, vamos a 2 a 1. Yo estoy el primero. Como he dicho, yo he perdido un poco de práctica, ¿no? Un poco de habilidad jugando. Y es porque no, pues, llevo mucho tiempo sin jugar a este juego. Y, nada, yo creo que con lo que he dicho es suficiente, ¿no? Hay mucho lag en los partidos de individual. Es que no los puedo jugar. Bueno, yo lo que acabo de fallar. Lo que acabo de fallar, venga, esa sí, la meta, hombre. No puedo jugar todo individual y, por tanto, no puedo hacer la serie y robar tu mis 500 puntos, ¿no? Y tampoco me gusta demasiado jugar en estándar. Porque juegas con gente random y a lo mejor te puede tocar un buen equipo. No es el de ahora, ¿no? El moja ese me ha metido un gol. Me ha tirado un par de veces. O te puede tocar un equipo muy malo y tener que jugar tú solo, ¿no? Básicamente. Y por eso no me gusta jugar en estándar. Pero, si vengo a apoyar el vídeo, pues, subiría algunos partidos jugando aquí. Así que, nada, yo creo que con eso lo he comentado todo. Y todavía queda un minuto y medio de partida, así que vamos a seguir jugándolo. Eh, la cagaba de sacar a este hombre. Venga, venga, vamos. Ahora se trata de, pues, de ganar el partido, ¿no? 3 a 1. De quedar en el top. Me gustaría ser el man of the match. El VIP. Eh... ¿El VIP de qué, tío? El MVP. Y... Sería, sería, sería... Vale, tío, me he callado porque he empujado sin querer al de mi equipo. Y hemos perdido la oportunidad de marcar. Y iba a marcar seguramente al de mi equipo, pero... Eh... La he liado, la he liado. Madre mío, qué tiro era ese. Casi nos meten, ¿eh? Pararla, pararla. Tío, estaban dos, eran dos. Eran dos para pararla. Para pararla, yo iba a poner el balón. No han conseguido, no han conseguido pararla. Ninguno de los dos. Ese, ese que está ahí, tío. Estaba de espaldas y se estaba dando la vuelta. Vale, vale. Y el otro, pues, no ha llegado. Bueno, queda un minuto. Tenemos que aguantar el resultado. Bueno, qué leches, aguantar el resultado. Hombre, vamos a marcar otro gol. Y vamos a asegurar este partido. Venga. Dale. Vamos. ¡Buah! Me han tocado ahí. Eh, este estadio... Yo nunca había jugado de noche. Es la primera vez que juego en este estadio de noche. Esto de jugar de noche, ¿esto es nuevo o algo? Esto es nuevo, seguramente. Porque a mí no me suena de nada. Vale. Ha salido un nuevo DLC. No lo he traído porque no lo he comprado. Básicamente, ¿no? Si lo hubiese comprado, pues hubieseis tenido vídeo. Pero, como no lo he comprado, pues no habéis tenido vídeo. Hay un par de vehículos nuevos. Y, bueno. Pues, tonterías, ¿no? No os voy a engañar. Hay tonterías. Tonterías. Varias. Que no he traído, ¿no? ¿Por qué no lo tengo? Si lo tuviese, pues... Ya lo he dicho, ¿no? Ya si lo tuviese, pues... Lo hubiese traído. Pero, ¿cómo no lo tengo? Pues no. No lo he traído. Son dos nuevos vehículos. No sé. Yo me imagino que irán bien, ¿no? Ya que los del primer DLC, pues, iban muy bien. Y ahora yo tengo uno de los del primer DLC. Que lo conservo, ¿no? Lo utilizo siempre. Y es este que tengo ahora. El Dominus. No, Dominus no se llama. No sé cómo se llama. Voy a mirar el nombre. Bueno, he sido el MVP del partido. Lo habréis visto por ahí. Y, bueno, han puesto un par de banderas nuevas también. ¿Cómo se llama este? Sí, sí se llama Dominus, hostia. Bien, hay un par de banderas aquí en juegos de vídeo. O videojuegos, ya como vosotros queráis. Queráis, porque juegos de vídeo no me suena a mí mucho. Esa traducción no es muy buena. Como lo del truco del sombrero en el hat-trick. Y al final lo arreglaron. A ver si arreglan eso también. Y, bueno, pues... Yo voy a dejarlo por aquí. Si os gusta, Rocket League ha apoyado el vídeo. Y traeré partidos jugando aquí en estándar. O jugando en esto que decía yo aquí. Individual estándar, ¿no? Es una clase de certificación individual. Pero jugando en estándar. Esto de estándar me imagino que será del equipo, ¿no? Del conjunto del equipo. Y esto puede ser individual, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado. Si os gusta, pues lo vuelvo a repetir. Apoyad el vídeo. Y tendréis más Rocket League. Así que nada, espero que os haya gustado. Otra vez, otra vez. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Sí. No me callo, ¿eh? No me callo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Oh, no. Sí, sí, sí. Adiós. Venga, hasta luego.